Muy pero que muy buenas bandermos ya como están yo soy Maranto este es nuestro canal bandita de mi vida y en el día de hoy gente tenemos video especial porque porque nos salió nuestro primer divino nuestro primer divino en esta cuenta no obtupro obviamente ya que nuestra cuenta main le podría decir cuenta main todavía pues yo ya siento que esta es mi cuenta main pero la cuenta que tenemos de los principios de anime fighter ya está totalmente rota y me sale un divino cada dos horas más o menos así que no cuenta esa esa cuenta no cuenta vamos a decir que es nuestro primer divino de esta vuelta de anime fighter y estoy muy contento bueno y tampoco cuenta la de la serie porque me van a decir Maranto no es tu primer divino de la vuelta de anime fighter porque te sale un divino en la serie de que tenés con Waikol y Wickless bueno no gente eso no ese no no estoy hablando de ese divino no estoy hablando de ese divino estoy hablando de divino de esta cuentita que le empezamos de cero para nosotros que esta cuenta va a perdurar en el canal recordemos que la del viejo Maranto cuando termine la serie se va a sortear así que bueno gente eso quería que sepan eso dicho esto amigos no se olviden que bandita con fresco pueden ganar Robux completamente gratis como tienen que hacer gente se tienen que descargar la app con el link que está en la descripción o el código QR que está ahí en su celular una vez que tiene la app en su celular es una aplicación igual que TikTok igual que YouTube Short van a poder ver videitos y en su perfil tienen misiones diarias como en Roblox como en cualquier juego de Roblox esas misiones diarias esas tareas diarias ustedes cuando la cumplan estas tareas consisten en dejar like en videos seguir a un creador de contenido mirar videos por X cantidad de segundos y van a ir pudiendo farmear diamantes a medida que las cumplan luego esos diamantes se vienen a la shop de Fresh Cut y la pueden canjear por todo esto que ven acá y por supuesto por Robux de Roblox gente hay un montón de recompensas están todas muy muy buenas así que aprovechenlo viejo está creciendo mucho la app no me digan que no les avise y bueno banda se preguntarán cuál es el divino que me salió ahora se los voy a mostrar pero también lo que vamos a hacer hoy es conseguirle doble pasiva nueva a los que me habían salido con general me estuve pasando shards de Summer de la cuenta Main a esta ya que todavía no tenemos Dungeon ya cuando tenga Dungeons juego solo YOLO no me ayudo más o podemos armar mercaditos persas o cosas así ya vamos a ver pero bueno voy a jugar solo YOLO en esta cuenta por ahora así que me pasé Summer Shards y bueno vamos a tirar pasivas para quitar los generales y luego de quitar los generales yo creo que vamos a quedar bastante chetados porque vamos a tener incubadoras muy fuertes también ya que tengo dos incubadoras al máximo tres incubadoras al máximo y una al medio y la otra bueno la tengo que subir así que listo vamos vamos a mostrarles el divino y el divino que me salió gente es ni más ni menos que Rean tenemos Rean es nuestro primer divino y lo vamos a chetar ahora obviamente lo voy a buscar pasiva también nos vamos a ir a la Time Chamber no sé si irme a Summer Island o a Time Chamber no yo creo que voy a ir a Time Chamber porque a este ya necesito sacarle algo piola onda un Solid Goal onda un Draconic onda un algo que nos ayude en los teams pues no tengo Team Draconic bueno no tengo tampoco Team Team Solid bueno tampoco tengo Team Damage bueno ojalá nos toque una pasiva secreta sería espectacular que nos toque hey tengo Shard del mapa este ojo a ver que pasa si le tiro con Shard del mapa vamos a ver bueno con Shard del mapa no tuvimos suerte gente tengo tokens tengo 13 tokens no más F no es mucho vamos a ver que nos puede salir con estos 13 tokens tengo que conseguir más tokens en Dungeon amigos para poder buscarle pasiva secreta eh a la primera que me dé algo de Damage le dejo aunque sea una legendaria de Damage dame a ver Strong 1 no Tini bueno lo dejo con Tini no porque tengo 3 tiradas más yo creo que no me va a salir algo mejor que Tini en estas 3 tiradas y Tini algo hace algo hace algo ha mejorado con Tini eh vamos a ver también las stats vamos a ver como salió vamos a ver que Tini nos vamos a ver como si vamos a ver que luego vamos a ver que Tini eh eh me pasé acá está Destiny a modificar los tenemos que hacer setas a esta no tengo tantas frutas bueno no pasa nada gente voy a a craftear frutas vamos a craftear frutas a mt acá está para crear una frutita rápido se viene una cara de carácter adhesion deberíamos convertir de éstas muchas a esta por lo menos un K voy a convertir ahí está listo perfecto muchas 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 y ahora es más debería craftear más todavía porque lo que más vamos a usar ahora son secretos de hecho voy a convertir todas amigos míticas no necesito es que realmente míticas no necesito viejo voy a empezar a necesitar secretas y las míticas ya no las vamos a usar vamos a usar sólo personajes secretos aunque estoy pensando en los team draconic capaz que para los team draconic y esas cosas nos va a convenir buscar en míticos no vamos a dejar así voy a convertir un K más lo voy a dejar en 3K ahí está listo perfecto y ahí tenemos 379 secretas igual cuando ya tenga habilitadas dungeon no va a ser un problema las frutas y volvemos gente para destiny para hacer nuestros doble pasivas rápido zeta a ver vamos de nuevo que me había olvidado en el vídeo anterior de hacerlos vamos a mejorarlos a full ahí está mejoramos a uno vamos a mejorar al otro a estos hay que cambiarle el general amigos porque porque ahora les voy a mostrar porque hay que cambiarles el general no la verdad que se chetó mucho esta cuenta ahora a este también con este también hay que hacer lo mismo y este está carísimo amigos que no lo había mejorado antes pero creo que pude no lo pude mejorar sí perfecto y lo que vamos a hacer es clonar ahora draconic debería clonar no pero pero igual vamos a ver por las dudas si le puedo sacar algo mejor al real aunque estaría pero en tiempo de clonación no bueno vamos clonar gente como clonar y vamos a doble buscar dobles pasivas también esperen tengo las dos máquinas ya si ya tengo habilita la doble máquina de doble pasivo así que vamos a ir acá primero hasta que que ya puse uno no acá había puesto el draconic si acá había puesto el draconic que ya va por la mitad que rápido que se hizo bueno y ahora vamos a este y vamos a hacer un solid doble un solid doble que también necesito un solid doble vamos a piquear acá a ver qué solid creo que la frost podría hacerla no podría hacer esta frost doble y después clonamos no más va a ser esta frost doble y acá tenemos que buscar frost frost hay creo que las de comer y de comer las frost amigos toca hacer frost chinese frost de que mapa era de que va para una frost a ver dejó uno de ninja no time travel no orca tampoco o era mucho antes entonces la frost grow easy wasted de easy wasted gente bueno voy a tratar de conseguir rápido estas para para hacer dos shinies esperen un segundo bueno me metí una poción shiny y a la primer tirada me salieron las dos me salieron miren por dos pero una suerte tú a ustedes no lo pueden ver por esta la cámara no a ver si me paso la cámara para este lado un poquito miren por dos qué suerte amigo que tuve primera tirada y por dos y acomodamos la cámara de nuevo y let's go vamos para la nueva máquina está en sorcer empire y ahora si ponemos a nuestra frost solid y le vamos a poner a los costados las nuevas a esta sacrificadas listo muchas gracias y crafteamos esa doble pasiva también para conseguir doble solid y doble draconic gente que esa es la idea ahora lo otro que voy a hacer es sacar la clonación sacar al tipo que estamos clonando withdraw ya lo tenemos clonadísimo ahora dónde está no lo encuentro gente no lo encuentro dónde está nuestro a dónde está nuestro queridísimo doble general o yo voy todo ciego acá está 1 y 2 excelente encima level 416 o sea es muy picado es realmente muy picado es de las tropas más picadas que tenemos actualmente y con doble 30 por ciento es muchísimo amigos esto la frost esta ya no nos sirve vamos a equipar a este vamos a equipar a este vamos a equipar a este y listo ahí quedaría el tip por ahora hasta que salque el incubador al otro y vamos a buscar mejores pasivas gente a summer ahora mismo nos vamos a ir a summer isla y vamos a empezar ojalá nos sobren algunas ojalá nos sobren algunas yard pero bueno tenemos que quitar el general este tenemos que quitar este general así que vamos a comenzar no tengo mucho igual pero necesitamos daño necesitamos daño amigos bueno voy a hacer así auto roll vamos a hacer light speed reflex y planning lo primero que salga se lo dejamos viejo esto consume muchísimo amigos bueno voy a ir pausando si no se hace tan largo el vídeo y les voy a mostrar que sale bueno gente 900 tiradas en 900 tiradas y le conseguimos de relaxer que es de lo mejorcito que nos podía tocar para daño así que bastante bien ese primero miren ahora lo equipamos bueno ahora tenemos que seleccionar a este vamos a seleccionar a este y vamos a hacer exactamente lo mismo así que vamos a ver que le sale acá espero que en menos tiradas me salga algo bueno bueno bastante rápido salió el flaming igual consume esta maquinita consume en serio ahora tenemos fleming relax tenemos los dos dobles general esto está muy bien esto está muy muy bien la verdad y ahora nos faltaría gente cambiarle a este o tratar de cambiarle a este y si nos sobra le mandamos a la divina si nos sobra algo le mandamos a la divina pa a la divina le doy yo es el divino o no es el divino no la divina o bueno no sé la verdad después corrijarme cualquier cosa bueno amigos con este nos fuimos totalmente nerfeado le quedo con tactical el doble paseo a este no nos sirve para nada pero no pasa nada creo que le puedo tirar no a ver le puedo tirar una bueno genios por lo menos para subirlo de nivel efe hay que subirle de nivel hay que subir el nivel antes de hacer la shiny pero bueno este igual no está mal no está mal tengo que ponerlos en la incubadora ahora debería ponerle incubadora los cuatro y a este también se debería mejorar una incubadora más pero para eso debería hacer un trial un ultimate o un imposible algo que me dé mucho dinero para mejorar las las incubadoras bueno banda quedó muy chetada nuestra nuestra cuenta ya estos secretos ya sé que son mejores que los nuevos que tenemos pero bueno hasta que no tenga habilidadas las dungeons no puedo buscarle buenas pasivas gente no puedo buscarle buenas pasivas hasta que no tenga las dungeons así que están ahí aunque creo que tengo algunos shards de los mapas vamos a ver si nos sale algo podremos ver si en alguno de esos nos sale algo yo creo que algunos shards de mapa tengo vamos a intentarlo que me han salido en los trials que jugado en los cofres así que podemos intentar a ver este por ejemplo a este ya la gastamos todas este a ver este son poquitos para un gigante no lo voy a buscar en otro a ver creo que tengo otros nada bueno vamos a probar si total gigante no lo voy a usar a ver si nos sale algo como draconic como solid algo que nos sirva vamos a ver tactical 3 leather tanque bueno como está con las legendarias esta tremendo como está con las legendarias gente bueno no salió nada a ver este vamos a ver en este en este tengo un montón en este tengo un montón me sirve únicamente solid me sirve draconic un lucky 3 ya no me sirve porque tengo para para multiplicar otros para hacer otros doble pasiva me serviría monster protagonista así time lord tampoco ya no me sirve bueno vamos así vamos así gente a ver si nos sale algo de lo que marcamos un solid gold o un draconic estaría bien bueno banda no le salió absolutamente nada a este tampoco a ver a este subrapper tenemos algunas volvemos a hacer exactamente lo mismo bueno amigos el rapper le salió draconic así que god ya tenemos un buen draconic acá este creo que va a ser el que debería haber hecho doble pasiva draconic pero bueno no pasa nada cuando salga el otro vamos a hacer doble pasiva este mientras ponemos clonar al otro y ya está y hacemos un team rápido doble pasiva a este hay que buscarle draconic por ende tengo que conseguir muchos tokens ahora me tengo que poner a conseguir muchos tokens porque la verdad tengo poquísimos tokens viejos tengo muy pocos tokens vamos a ver que le sale a este bueno paritas acá no salió nada tampoco vamos a la ceramic esta a ver si conseguimos algo igual estas son re poquitas tiradas no estas son muy 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 poquitas tiradas ahora si tenemos suerte no tuvimos suerte con el sol y gol hoy no tuvimos suerte con el sol y gol gente bueno nada vamos a ver el selenking este no tengo shards y quien más nos queda la father killer a ver upa esta tiene muchos a ver si sale algo vamos a ver si tenemos suerte bueno amigos es el día de los draconic es el día de los draconic salió draconic también en la father killer esta y ya está y creo que ya no tengo más nada no a ver vamos a ver por las dudas este lluvio pero bueno pero bueno pero bueno bueno amigos acá no sale absolutamente nothing eran muchos encima vamos a ver en el answorth creo que no tengo un patamen tengo en el answorth pero bueno gente que bien que estoy de shards es que juego muchos trials juego muchos trials y eso me da bastante shards de mapas bajos bueno amigos vamos terminando con el vídeo les muestro cómo quedó mi team damage este es mi team damage completo esto es lo que más pega actualmente tengo que mejorar a este incubadora obviamente para que pueda entrar al team todavía no entra pero por este entra facilísimo cuando llegue hacia el mismo nivel el tema es que todavía lo tenemos level bajo y bueno hay que buscarle una mejor doble pasiva pero estamos pegando mucho miren 3.2 y ya estamos completamente rotos así que queda incubar nomás queda ponerme incubar y bueno ir mejorando el team lo más que se pueda la bandita espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós